Encontramos un proveedor que se dedica a trabajar todo lo que es juegos infantiles. Hablamos de mesitas clásicas para niños, con por ejemplo sillones para un solo niño como para dos. O sea, son tipo sofacitos chiquitos donde entran dos niños juntos. Después, bueno, lo que es caballito, mecedor, avioncitos que son pata a pata. Después lo que es el sube y baja de madera, hamacas de madera. O sea, toda la línea de juegos infantiles para el exterior, pero hecha en madera para niños. Claro. Una buena oportunidad para hacer un regalo clásico que nunca pasa de moda y sacarlos un poco de la tecnología. Ahora que no hace tanto frío, que los podemos por ahí incentivar a un juego al aire libre, esto viene muy bien. Totalmente. Aparte, o sea, el precio es muy accesible. Hoy, por ejemplo, el sube y baja de madera está alrededor de los 600 pesos. Donde, comparando con el plástico, es totalmente irrisorio el valor del plástico. Claro. Gaby, ¿y esto van a ir recibiendo periódicamente? ¿La gente puede hacer el encargue si lo quiere? Es un tema, porque realmente uno es la cara visible de esto y viene el cliente y yo puedo decir sí. Pero todo en sí no depende de mí, depende de un proveedor. Nuestra idea es poder empezar a copiar para las fechas que se aproximan. Bien. Porque ellos te dicen sí, 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 pero después la mercadería cuesta tenerla acá. Claro. Por el tema de que no llegan a estoquearse. Claro. Gaby, ¿y las formas de pago para la gente que quiera venir a elegir, bueno, este o todos los otros productos que hay en el local? Bueno, tarjeta local, como siempre, tres cuotas sin interés o la cantidad de cuotas que el cliente quiera. Después del sistema hora 12, jueves, viernes y sábado, cualquier tarjeta Visa o Mastercard en 12 cuotas sin interés. Ahora Mastercard nos bonificó por un mes que el cliente que compre algo en este negocio se lleva con un 10% menos que se le bonifica al cliente en la boleta que le llega de su tarjeta de crédito. Bien. Gaby, sacando las cosas de chicos, también hay unos sillones romanos, unas banquetas romanas, modernas también. Bueno, para alguien que quiere buscar una decoración en el hogar. Sí, sí, realmente acá en Trelisi estamos discutiendo si es pie de cama o no. Claro. Pero bueno, sí, son formatos de mesas de arrime, banquetas o la verdad que su utilidad es muy amplia y son muy elegantes. Bien, acercarse entonces aquí a Hey Hey y ver todo lo que hay. Exactamente, exactamente.